ProCleaner es una empresa que nació en la academia y que poco a poco se ha consolidado en los mercados. Esta es nuestra empresa invitada de hoy a Emprendiendo Historias de Vida Empresaria. Se nota la UPB, humanista, multidisciplinar e innovadora. UPB 75 años de formación integral para la transformación social y humana. Pensando en el medio ambiente y en ser una solución económica de alta calidad y amigable con la región, Yulia Andrea Mujica puso en marcha ProCleaner. ProCleaner brindamos soluciones de limpieza por medio de productos biodegradables para el sector industrial y comercial. La empresa es joven, sin embargo tiene valores agregados que los diferencian en el mercado. El factor de biodegradabilidad. Todas las cuatro líneas de producción que tenemos, que son desengrasante industrial, desengrasante para manos, detergente líquido, desinfectante para pisos, son productos que son altamente biodegradables. No son tóxicos, ni son derivados del petróleo, ni tienen daños, pues ni dañan la flor y la fauna. Entonces ese es nuestro valor agregado, aparte de brindar también un acompañamiento técnico permanente a las empresas. Hasta hace poco ProCleaner era una idea de negocio. Gracias al apoyo y acompañamiento del Centro de Desarrollo Empresarial de la UPB, se convirtió en una empresa de verdad. Ellos brindan aportes en cuanto a conocimientos, entonces hay mucho apoyo de fortalecer la empresa. Entonces sí, ellos son los acompañamientos, pues como hacen todo el acompañamiento a la empresa. Investigación, desarrollo y nuevas líneas de producto es la estrategia corporativa de la empresa a la vuelta de unos años.